El elenco de dos hermanas se reunió para ver el estreno de esta historia que conmovió al público con su primera entrega. La pequeña Lesa Lambruchini retorna a las pantallas con estas desgarradoras escenas. Cuando graban justo cuando mi mamá así ya está como cuando dice escápate con tu hermanita, yo me puse y también porque yo tengo una hermanita que entonces me acordé de mi hermanita que estaba sufriendo lo mismo, entonces me dio mucha pena. Melisa Paredes y Mayela Yogya, las protagonistas de esta esperada superproducción, tampoco fueron ajenas a las duras escenas que les tocó interpretar. ¡Ah! Sí, es que ha tenido un montón, es una historia que de verdad yo dije va a tocar fibra y tocó fibra en mí mucho y estoy emocionada. En todos, en todos estábamos todos emocionados, creo que todos hemos quedado con el capítulo así, acá. Su personaje es una mujer y adulta con familia pero sigue siendo muy inocente a la vez, me ha pasado también muchas cosas. Sí, yo creo que se ve una de las realidades peruanas, que es cuando, claro, por más que el hombre le escuchó toda su historia a Mary, le pidió coima al final. Entonces vemos la insensibilidad que a veces sucede en este país. Melisa recibió un gran detalle de parte de su esposo Rodrigo Cuba, quien se encuentra radicando en México. Desde México creo bien eso, ¿no? No, a ver por favor. Me parece, desde México creo que llega, no sé. Así. Ay, qué lindo. Qué bonito, qué bonito. Lindo. Sí, yo pensé que me estaban bromeando, en serio. Qué hermoso. No, 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 yo era mucho. El amor es así. Te sigue, te puse acompañando, recogando. Sí. No, no vale nomás. No, sí, me dijo hoy que me iba a ver a través de la aplicación America TV Go, estaba muy emocionado por la novela, por qué iba a pasar y me ha escrito, pero como apenas salimos no tuve tiempo de leerlo aún, pero ¡ay, qué lindo! Eriguelera reveló que se encontraba muy nervioso con el estreno, su personaje seguirá dando de qué hablar. Sí, es de temer, también es de reír, yo creo que conquistó a la esposa por ahí, por la gracia, pero el tipo es medio pillo, pero el personaje va a tener un poco de todo, cosas buenas, cosas malas, y eso está chévere, es un reto para mí, para mi carrera, yo soy contentísimo, emocionado de verme, de dejar un personaje, encarnar otro y verme y ver que la chamba va, creo que va bien, no va a fluir, está bastante bien, Estaba bastante nervioso, preocupado, como que hoy quiero ver la novela y yo le llamaba a Michelle, Michelle, ¿cómo vamos? ¿cómo voy? Michelle no me respondía, entonces yo decía, algo estoy haciendo mal quizá, ¿no? O sea, a pesar de la experiencia que puedo tener, siempre es bueno tener esos nervios, porque eso ayuda, ¿no? A concentrarse un poco más, a centrarse en el personaje. El elenco de actores espera que el público disfrute noche a noche con esta nueva historia. Estamos retrocediendo con el tema del terrorismo, que es algo que también los jóvenes tienen que saber qué pasó en nuestro país. Las actuaciones están impecables, hay planos que parece cine, de verdad estoy más que emocionado y contento de poder trabajar en esta producción. La verdad que ahorita me siento como a pies en el agua, estoy súper contenta de haber regresado. Invita por favor al público, porque este estreno deja ahí con la mira en los labios. Hoy sí, que me imagino que todos ahí están así como yo, que queremos ver más, que una cosa es hacerlo, otra cosa es verlo, y que espero que nos acompañen cada noche en Dos Hermanos. Feliz, me ha encantado el primer capítulo, me ha llevado por una ruta emocional impresionante, hasta he llorado con las escenas del pasado que son súper fuertes, me he reído con Johnny sobre todo, también me he preocupado, he visto lo que es una familia tóxica, realidades que se viven, pero en general feliz con el resultado, el primer capítulo ha estado increíble.